¿Qué es la suspensión del pasado sábado? Que se postergue, la verdad que no nos gustó, pero no es una decisión nuestra. Bueno, ¿sienten que por momentos la Superliga sigue siendo el mismo fútbol argentino tan criticado en los tiempos de Grondona, que por momentos sigue siendo poco serio, lejos del profesionalismo que queremos de nuestro fútbol? Es una cuestión que siempre hay irregularidades y uno tiene que acatar lo que viene de arriba y aunque no nos guste, es así. Los que decide son otros y hay que acatar como dije antes y mirar para adelante, no queda otro. Hablabas recién del envión anímico, ¿pensás que al haberse suspendido el partido, se corta, se puede cortar ese envión o es cuestión de ustedes poder mantenerlo? No, es cuestión nuestra. Veníamos de ganar un partido en el cual no habíamos podido ganar todavía en el torneo. Nos hubiese gustado jugar, pero hay que seguir y pensar en Colón. Estamos trabajando bien, el clima es muy bueno, entonces hay que, insisto, con mirar para adelante. Seguimos mejorando, corrigiendo errores que tenemos y pensar en lo que va a ser este partido. Hernán, en lo personal, de afuera dio la sensación que fuiste de menor a mayor. Hiciste un análisis vos, si también lo entendés así, y con qué tuvo que ver. Sí, en lo personal sí, me siento cada vez mejor, pero creo que tanto en lo personal como en lo grupal el equipo fue de menor a mayor. Llegó gente nueva y si bien es cierto que hay muchos chicos que se quedaron, no es fácil los chicos que les toca venir. Entonces, la formación es día tras día y creo que el equipo fue mejorando jornada tras jornada. Entonces, eso también hace que los puntos individuales crezcan. Cuando el equipo mejora, se mejora en lo individual. Hoy se juega el partido entre Central y Almagro, del cual se va a desprender el rival de Newells en cuartos de final. Te pregunto si lo vas a mirar y si tenés algún resultado de tu preferencia. No, sí, a mí me gusta mirar fútbol y si lo puedo mirar, lo voy a mirar. Si me deja mi hija, lo voy a mirar. Pero sí, nosotros tenemos puesta una meta, que son tres partidos que nos quedan de la Copa Argentina. Sea cual sea el resultado, queremos pasar de fase. Sea cual sea el rival, perdón, queremos pasar de fase. Si bien es cierto la importancia que tiene que en esta ciudad un clásico, la repercusión que tiene, hay que tomarlo también de la mejor manera. Tenemos muchas ganas de jugar con quien sea. Por lo que te digo, queremos pasar de fase y queremos seguir mirando para adelante en este torneo. Pero bueno, sea quien sea, con muchas ganas. Hernán, en esta Copa quedó fuera boca, también independiente. Pareciera que más allá de River, demasiados cuscos no hay. ¿Esto obliga un poco a poner la mira en la Copa Argentina? Sí, el fútbol argentino es muy irregular. Cualquiera le gana a cualquiera y está demostrado. Porque hay muchos equipos de otras categorías que le han ganado a grandes rivales. Tenemos que pensar en quién va a ser nuestro rival y, acorde a eso, ver cómo lo afrontamos. Pero bueno, se han ido varios equipos que son importantes. Hernán, te hemos visto en esta Superliga y en la anterior, jugar una especie de cuarto volante o volante mixto. Juntándote un poquito más con Formica y con Figueroa para armar ese juego que necesita Newell. ¿Te sentís más cómodo en esta posición que estás jugando ahora de volante mixto? ¿O te gustaría más retroceder a la zona tuya que original, natural, que es de volante tapón? No sé si mixto. En algún partido sí que ha pasado. Pero es más doble 5 con estos últimos partidos con Juan, con Sils. Somos dos volantes centrales más clásicos. Si bien es cierto que tengo que intentar salir a presionar más y Juan es el que hace más de tapón, pero uno intenta siempre hacerlo mejor para el equipo y lo que el entrenador me pide. Se viene un partido más que importante ante Colón. Colón, ¿cómo pensás que se va a dar este encuentro? Teniendo en cuenta que también el rival tiene ese, como más o menos arrancó igual que Newell, ese tal vez gana de local, pierde de visitantes, se hace fuerte normalmente siempre en el cementerio de los elefantes. Sí, Colón tiene un gran equipo, tiene muchos jugadores también importantes, tiene recambio, están jugando también Copa. Entonces, acorde al equipo que ponga Colón, intentaremos lastimarlos futbolísticamente hablando, pero siempre pensando en que lo más importante somos nosotros y estamos bien, podemos conseguir un triunfo que es lo que queremos y es lo que necesitamos también de visitar. Hernán, como referente te consulto, que charlan con los muchachos. Digo, esta tendencia que hace tiempo que se da es lo que le cuesta, no fuera de Rosario. Le sucede a muchos equipos, pero digo puntualmente a Newell's, que es lo que a vos te incluye, de cómo lo vienen charlando, cómo lo trabajan, si es táctico, si es anímico y bueno, sin dudas que si el camino es, fueron varios pasajes del partido ante Belgrano, que no pudieron ganar pero que jugaron realmente de una forma protagonista. Sí, es cierto que hace mucho que no se gana de visitante, creo que el último partido fue de River, creo que el último partido que perdió River también fue con nosotros de local, lo veían las estadísticas. Pero somos conscientes de que el punto a mejorar es de visitante. Con Belgrano las sensaciones fueron buenas, estuvimos cerca de poder quedarnos con el triunfo y esa es un poco la idea. Los rivales de local te salen a jugar más fuertes y bueno, hay que intentar contrarrestar eso, pero pensar en que también podemos lastimarlos. Bueno, repito, con Belgrano es la idea de la cual queremos plantarnos de visitante y si nos plantamos así seguramente cortaremos esa racha que ya hace bastantes partidos de visitante que tenemos que quitarla y ganar de visitante. Hernán, ¿cómo llegaban a estudiantes, partidos que no pudieron jugar, y cómo llegarían ahora a Colón en esta semana larga de nueve días? Bueno, con los estudiantes llegábamos bien, es un poco lo que hablábamos al principio, estábamos con, habíamos ganado a Lanús y estábamos con ganas, pero bueno, ahora las semanas largas se puede trabajar bien, se pueden seguir corrigiendo errores y bueno, pensar en lo que va a ser este partido. Gracias, chao.